Las noticias nacionales, al encabezar las mesas sectoriales para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, destacó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo de los puertos y la Marina Mercante descansará en tres grandes ejes. Uno de ellos es ampliar las funciones de las administraciones portuarias integrales, las APIS, para que puedan cumplir con su función de empresas en el desarrollo logístico y costero en su vinculación con los prestadores de servicios. Una segunda línea de acción será el cumplimiento de un sistema integral de transporte para el impulso del cabotaje y la navegación de corta distancia. Y el tercer lineamiento está centrado en la asociación con los gobiernos de los estados costeros, para que en concordancia con sus programas de crecimiento económico, se pueda precisar la participación que podrían tener los puertos en el desarrollo de la región y en la generación de empleos. Asimismo, aseguró que para impulsar a este sector se fomentará la asociación con los grandes transportistas con miras a integrar un sistema complementario y no de competencia entre los diversos modos de transporte.